Estamos ya de vuelta aquí en BLM Noticias para repasar con ustedes los acontecimientos más relevantes de esta jornada. Lo repasamos junto a ustedes, lo que pasa en el mundo y lo que pasa en Guatemala. Prepárese si no ha pagado su tarjeta de circulación porque este día comienzan los operativos para verificar el pago de esta tarjeta. La multa será de 500 quetzales para quien no puedan comprobar su pago. La número 2, fíjese que el informe del Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas está señalando que Guatemala retrocedió en su intento por disminuir la pobreza. Vamos a la número 3. Compartimos lo siguiente con ustedes. En Honduras interceptan a 12 pakistaníes viajando en camiones que llevaban placas guatemaltecas. Están investigando el motivo del viaje y claro, el destino. Un hombre nigeriano es detenido en conexión a un caso de estafa global. 60 millones de dólares habría sido bueno el monto de la estafa a través de la Internet. Y por lo menos 30 civiles, incluyendo niños y mujeres, fallecen en ataques de grupos rebeldes en la ciudad de Alepo, en Siria. Continúa esta guerra, este conflicto interno que lleva ya más de cuatro años cobrando la vida de civiles. Así reportaron este martes las autoridades. Esta es la información más relevante que vamos a compartir con ustedes esta mañana lo que pasa en Guatemala y el mundo, pero también a conocer la economía a nivel internacional con Mónico Bando. En el resumen internacional, el sindicato agrícola francés anunció este miércoles que la cosecha de trigo en el país, es el principal exportador europeo de este cereal, bajará un cuarto debido a las abundantes precipitaciones de los últimos meses. Además, un 60% de los brasileños consideran que los Juegos de Río de Janeiro, que comienzan aproximadamente en algunos días, traerán más prejuicios que beneficios al país, sumido en una crisis económica. Y el final de la bonanza ligada al aumento de los precios de las materias primas de la que se benefició América Latina, desnudó deficiencias en la gestión de recursos extra, según se ha señalado por parte del Banco Mundial, que pidió generar mecanismos de ahorro en los países de la región. Recuerde que si quiere economía en su hogar, en Coatevisión está en el lugar correcto. Gracias, Mónica Obando, por todos los días informarnos del ámbito económico. Vamos a la pausa y vamos a regresar con mucho más. Recuerde que BLM Revista viene a continuación. ¡Gracias!